No me mires, no me mires, no me mires En la farándula Lorcha hay un ex jugador de fútbol que dicen que se las trae entre las damas Ha sido catalogado como uno de los feos que florea bonito Y que gracias a ello ha conseguido vincularse con guapas señoritas Su nombre completo es César Miguel Rebocio Compans En octubre pasado acaba de cumplir 36 años Y entre otras virtudes podemos decir que mide, según su registro Raniec, 1 metro 73 El ex defensa central ha sido ganador en los reyes del Grand Show en el 2010 La mejor pareja del 2010, la pareja con formada cor Miguel Rebocio, que viajes ¡Ganaron, ganaron, ganaron! ¡Bravo! ¡Bravo! Miguel Rebocio Miguel Rebocio es el campeón del año ¡Levanta la copa del año Miguel Rebocio! ¡Ganando su propio mundial! Aquella vez el popular conejo lloraba sobre el suelo y la pequeña Belén Esteves saludaba a su triunfo Sin saber que tiempo después serían vinculados sentimentalmente Bien mi chiquitita pobrecita ¡Yiii! ¡Es si, pero tía! ¡Es si, pero así está bien! ¡Linda el agua peca! ¡Ladísima que es! ¡Linda aquí! ¡Qué bueno! Veo que hay química ¡Sí, como te digo! ¡Mucha aquí! ¡Totá! ¡Bastante química! Y pese a que coquetean públicamente los mismos Rebocio y Esteves Se han encargado de descartar el romance La pareja anunció solamente una buena amistad Amistad que los acuciosos periodistas de espectáculos no se han creído Tenemos y seguimos siendo una buena amistad Y bueno, hasta el momento, hasta el día de hoy La considero y ya sabemos bien Una gran amiga Y nada, las cosas que puedan especular, decir Siempre salimos y nos vemos como amigos Pero así se empieza Bueno, pero uno nunca sabe O así se empieza o nunca pasa nada O uno nunca sabe Nosotros somos los dos de Libra Tenemos un temperamento muy fuerte Pero antes que se le emparejara a Rebocio y a la pequeña bailarina El exjugador de Cristal protagonizó un tórrido romance con Michelle Zoyfer El conejo era galán de esta guapa señorita Incluso se daba maña para arreglar sus problemas con ella Pidiendo disculpas a nivel nacional y en horario estelar No estaba bien conmigo mismo, con mi corazón Hace dos días hablé con Michelle Ayer también hablamos Tremenda novela Tenía cautivados al respetable Sin embargo lo que parecía un cuento de hadas Terminaría no muy bien que digamos Este video hecho público Con el consentimiento de la pareja Dejaría al descubierto que no todo era color de rosa Entre Michelle y el ex defensa Con tanto encontrón era de esperarse que la relación terminase Sin embargo muchos caballeros nos quedamos con la duda por saber Cómo era que Rebocio lograba conquistar tan guapas señoritas Él no solo ha puesto en la mira a las integrantes del espectáculo También se dice que una voleibolista cayó en sus redes Un abrazo Somos adultos ambos Yesenia Uceda quien una cámara indiscreta captó con este muchachón Luego se hacía la disforzada para comentar el presunto ampay ¿Pero es acerca de lo que pasamos en las imágenes con el conejo Rebocio? ¿Te acercas una relación con él? No tengo nada que decir ¿Pero es tu amigo? ¿Te sigues comunicando con él? ¿O simplemente fue de ese momento? Cariñitos de momento En serio gente no tengo nada que decir Quien también está en la larga lista del pelotero Es la ex porrista Anely Arias Barahona Últimamente confesó que mientras duró el amor con Rebocio Él solamente jugaba Mientras ella tomó muy en serio la relación ¿Te golpeó bastante ese par de él? Ah si, yo me enamoré mucho de él Y él lo sabe Me enamoré mucho de él Lo volvimos a intentar tiempo después Que viajé también a España Pero no resultó Pero volvamos al presente Aunque no lo crea La edición especial del reality El Gran Show Ha logrado juntar a Belén y Michelle Claro que no podía faltar el macho en presunta discordia También está el conejo Rebocio Agárrese porque lo que vaya a pasar Eso no lo sabemos